que nos cuesta mantener esa mirada amplia, visionaria, como la tuya, como la de la Virgen, que siempre vieron todas las potencialidades que fueron más audazes, unos ojos que fueron siempre cariñosos y acogedores, unos ojos que tuvieron siempre atentos al servicio, a donde tender una mano, a donde no tener una espalda, a donde simplemente a veces estar aún sin palabras, como ella que supo guardar tantas de esas palabras y gestos en su corazón. Que el Señor los bendiga para que a través de Jesús y de María podamos ser portadores de consuelo y de escucha atenta de los demás, de mantener los ojos, pero sobre todo los ojos del corazón, muy alertas, de mantener los oídos abiertos y una boca profética para hacer decir, como recomendó el canal, todo lo que Jesús nos pida. Que les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos en el número nueve. Cuando citas que se queman sus tetrañas por amor y te entregas al llamado sin temor. Cuando estás en armonía, voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios, vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia, vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu muerte y por tu gloria, vive Dios. Cuando estás en la penumbra, aguardando lo peor, ni desprecias la existencia en su valor. Si no encuentras un sentido, anda y busca en tu interior, ni verás que aún en tu cuerpo, vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu vida y en tu historia, vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria, vive Dios. En la pena y la alegría, en el canto y la canción, en lo malo y en lo bueno del dolor. En la duda o la confianza, con la lluvia o con el sol, en el centro de tu corazón, en el centro de tu cuerpo, vive Dios. Vive Dios, vive Dios, vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia, vive Dios. Vive Dios, vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria, vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia, vive Dios. Vive Dios, vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria, vive Dios. Dios, por siempre vive Dios, por siempre vive Dios, y los varones que sigan por las transmisiones online este retiro. Porque la sociología humana, muy machista, muy sesgada, ha dejado como encapsulados ciertos rasgos de la ternura de Dios y de la maternidad de Dios, por una discriminación de género y lo ha dejado encerrado a las mujeres. Y también por su defecto, las mujeres una poca vez se han quedado solo encerradas en la casa, solo hablando bajito, solo no sé qué. Es también una grave deuda social que la historia por todas luces la reclama hoy día, a veces con cierta exageración en algún feminismo demasiado frenético y virtuista, pero se entiende por querida, está hablando la sociedad. Así que en el patrimonio de las mujeres con género, de los varones, en cuanto tales, el desarrollar esa ternura, pero también esa iniciativa tan proactiva de Dios que se encarna en la persona de María. Y sobre todo los varones, que solemos hacer muy bien, pero una cosa a la vez, tenemos que aprender de las mujeres a ser más multipropósito, ¿no es cierto? Podemos estar en un lugar, las mamás son así, están en la cocina, pero están en la pega, pero están con la oreja con la guagua y están preocupados y siguen viéndonos la olla que tienen en el fogón. Ojalá que todos pudiéramos ser más multipropósito, ¿no? Estamos aquí, pero seguimos mirando la realidad. Estamos aquí, pero seguimos atentos. Atentos. Seguimos atentos. Tiene que ser un modo de ser el estar atentos. Y por eso hoy día, de la mano de la Virgen María, ya más allá de la mujer admirable, insisto, nos sentimos todos y todas desafiados a ser instrumentos de consolación y agentes de cambio que incidan o que intenten al menos hacerlo la realidad, donde siempre podemos aportar de una u otra manera aportable. Vamos a hacer como un recuento a cada uno en su corazón, cómo llegaste ayer en la mañana o hoy temprano, tú de tu casa que te estás sumando a esto, cómo llegamos al retiro y cómo nos vamos a ir. ¿Qué nos has provocado, Señor, de las manos de tu madre en este rato, en este tiempo? Y varias cosas emotivas, dulzonas, ¿qué es así o más concreto? Me dejan como tarea pendiente para la vida diaria. Gracias. 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 Vamos a recogerlo todo con una bella oración que está al final de su cancionero, una oración que tiene unos diez años en relación a la Virgen que se llama Oración a María. La podemos leer acá. Otros tienen soja a mano o en sus celulares. Digamos juntos.